Como dijiste, el día 30 de septiembre, ayer adelante, una asamblea extraordinaria, con una convocatoria donde el Consejo decide convocar a los delegados a tratar 5 puntos, de los cuales, 2 de ellos son reglamentos internos para lo que es el servicio de Internet y televisión, reglamentos que todavía estaban pendientes, y complementar todo lo que es la parte legal que debemos tener respecto a reglamentos. Tenemos otro punto referente a la venta, o a la consideración de lo que es la venta de un lote, que es el lote donde hoy en día es uno solo, que es donde está justo la planta extractora de miel. Bueno, contigo a eso estaba lo que iba a ser en algún momento un edificio que hoy está a medias. Bueno, justamente se ha llevado adelante lo que es una subdivisión, donde hay un interesado en la compra de ese lote, por lo tanto la asamblea va a considerar la venta. El otro punto refiere a la consideración lo que es, que también es importante, y también de manera de cumplimentar legalmente lo que es la cooperativa lo que está cobrando, que es la capitalización, que bien como dice el punto, el punto es considerar el punto de hasta poner la capitalización un 10% en determinado servicio. Esto no significa que la cooperativa va a cobrar el 10% de capitalización. Esto no significa. Se va a seguir como es ahora, que es el 2,5%, lo que sí es cumplimentar ilegalmente, debemos hacerlo, ya que hacía mucho tiempo no se hacía, dejarlo plasmado en la asamblea, lo que es la capitalización y a qué va destinada la capitalización, que son las inversiones, en el caso de energía eléctrica, compra de medidores, preensamblado, y lo que es en la parte de telecomunicaciones, todo el equipamiento de lo que es ONT, CETOBOX, que es lo que nos permite prestar el servicio. Pero repito, esto no significa que la cooperativa va a cobrar un 10% en la capitalización. Se sigue como está ahora. Incluso este tratamiento que se va a dar de la capitalización, creo que se va a dar para un periodo de tiempo hacia adelante también considerable. Exacto, es por 5 años. Esto también se hizo en el marco de la ley que dictó el ERCEP, la 10.545, que en realidad lo dicta la provincia, y que después el ERCEP a nosotros mediante resoluciones nos fue ordenando hacer, que fue desmembrar lo que era la factura de energía y separando los cargos de capitalización, agua y cloacas, servicios sociales, y bueno, también nos exigían el tema de la capitalización también empezar a ponerla temporalmente y por asamblea, que es lo que corresponde. Morteros ya lo hizo en la asamblea ordinaria, y bueno, nosotros encontramos ahora justo la asamblea que hay que aprobar estos reglamentos para llevar adelante lo que es también el punto de la capitalización. Pasados 5 años, o llegado el quinto año, ya el Consejo ya tendrá que también decidir si llama a asamblea o no, para considerar, lo van a tener que hacer de una manera obligatoria, es considerar nuevamente la capitalización y bueno, dar explicaciones a la asamblea por qué se cobra esa capitalización. Digamos, sobre el tema reglamentación del área de telecomunicaciones y de televisión, más allá de los aspectos legales, también tiene que ver mucho porque ha habido un crecimiento y modificación de las áreas, digo, desde cómo comenzaron funcionando y cómo están funcionando hoy. Sí, sin duda, eso es algo importante que es el crecimiento que tuvo, la cantidad de abonados a los servicios de las telecomunicaciones, un servicio totalmente que se proyecta hacia el futuro, más con todo el panorama tecnológico que está habiendo a nivel mundial, a nivel argentino, también a nivel zonal, tenemos esta asociación de colaboración empresaria con Morteros, que está todavía vigente, hay nuevas inversiones que hacer, se hacen inversiones para ampliar los servicios y tener un servicio de calidad excelente casi al mismo nivel que lo que tienen prestadores de ciudades en las grandes urbes. Por consiguiente, es importante tener esos reglamentos para cumplir legalmente con lo que nos ordenan los entes reguladores que nos controlan a nosotros, los órganos de Contralor, para no tener ningún desfasaje, alguna carencia de algo legal. Incluso, bueno, la cooperativa también es socia y dueña de una parte del cabezal que se encuentra en la ciudad de Morteros, ¿no? Sí, tenemos nosotros un porcentaje que es el 38,89%, donde somos dueños de ese cabezal, por consiguiente, bueno, es importante que esto se siga desarrollando, se le siga dando vida a esta ACE, pero bueno, tenemos que cumplir con los reglamentos para ir avanzando en toda esta cuestión. Bueno, la asamblea extraordinaria es el 30 de septiembre, está pactada una hora y se va a hacer de acuerdo a la cantidad de socios y delegados que haya, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí, es que ha pasado una hora, sabés que es una hora de tolerancia. Hay un punto más que faltaba, que era el traslado social, es algo que ya veníamos viendo ya desde el año 2015, donde el INAE dictó una resolución donde nos obligaba a inscribirnos dentro de lo que era el marco de la ley de medicina prepaga, algo que tenía una exigencia bastante alta para la cooperativa, ya que bueno, nosotros hemos dedicado casi lo que son los vehículos de traslado, que es el sepelio. Hoy en día, que bueno, lo necesitamos en esa área, más productivo, el personal también se reubicó, entonces por consiguiente ya teníamos pocas armas para seguir prestando el servicio, ya que nos teníamos un impedimiento legal, más que de voluntad, es legal lo que tenemos la traba, y eso puede traer graves consecuencias al consejo con algún tipo de accidente que se genere por la responsabilidad. Si uno no está cubierto legalmente, como ha pasado en cooperativas vecinas que han tenido accidente, y bueno, después este consejo terminó respondiendo ante eso, y eso es algo grave. Y bueno, yo creo que también aquí el consejo de Brinkman, ellos tomarán algún tipo de medida con respecto, bueno, si uno dejamos de prestar el traslado, que prácticamente no se usa hoy, se está curando la gente y no se está usando, pero bueno, a lo mejor ellos darán algún tipo de medida para suplantar, dejar de prestar lo que es el traslado social.